Tu nombre es mi himno, Jesús se llama mi tierra Tu cuerpo es mi patria y el mismo mi frontera Tu amor es mi bandera y tus brazos las cadenas que me apresan Y abrázame y que entre tú y yo no quede nada Y ocúpame que no quiero ocuparme de nada Si no estás tú voy a sufrir condena Voy a morir de pena y de amor Si no estás tú, si no estás tú Mi firmeza se ausenta Me traga la tormenta y mi alma no despierta Si no estás tú, la, 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 la El cielo es tu asiento, la tierra es tu estrada Las corrientes del viento, el batir de tus alas Tomaste el firmamento como un lienzo y pintaste esas tus alas Y abrázame y que entre tú y yo no quede nada Y ocúpame que yo no quiero ocuparme de nada Si no estás tú, voy a sufrir condena Voy a morir de pena y de amor Si no estás tú, si no estás tú Mi firmeza se ausenta Me traga la tormenta y mi alma no despierta Si no estás tú Si no estás tú Voy a sufrir condena Voy a morir de pena y de amor Si no estás tú Si no estás tú Mi firmeza se ausenta Me traga la tormenta y mi alma no despierta Quiero entregarme de la fragancia que tu trato despide Y olvidar la distancia, Señor, que a ti y a mí hoy nos divide Tú eres mi compañía, mi sol Y no sé mi día sin ti Nada soy Señor, te amo Mi compañía Dímelo, Señor Yo quiero tenerte cerca de mí Yo quiero que abraces mi sendero Porque tú eres mi camino y dueño Miklicербusこの Por Stop Gracias por ver el video.